Buenos días, damos inicio a la sesión 143 de Ciencias de Patrimonio y le damos el invitado al rector Medina. Le damos la voz al arquitecto legislador Gustavo Navarro, secretario de la Comisión de Ciencias. Siendo las 10, 10 con 20 minutos. Muchas gracias, buenos días a todos. Voy a dar paso, hoy 15 de enero de 2020, al punto número 1 que registro de asistencia y declaración de coro. Mariana de San Pierrez. Presente. Estado de Jesús Navarro González, presente. Miriam Corralón González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Luterres, específico. María Concepción Franco Luzo. Presente. Y José Antonio Becerra González. Bien presente. Me informo que nos encontramos 5 de los 7 integrantes de este curso. Paso al punto número 2, que es propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número 3. Solicitud por parte del ciudadano Héctor Medina Rodríguez, regidor precedente de la Comisión Edilicia de Salud, Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Emisiones, para que se analice la petición de apoyar económicamente con el reembolso del tratamiento actividad para hepatitis de la ciudadana María Sánchez Hernández Senga de Ciudadano Ramón Sánchez Gutiérrez, pensionado de ETH de Ayuntamiento Finado. Punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Héctor Medina Rodríguez, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Emisiones, para que se analice la posibilidad de destinar recursos para análisis de laboratorio para el programa, por una masculinidad saludable. Punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Dometrio Tejeda Medina Rodríguez, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable, para que se analice y de ser posible se realice una propuesta para hacer algún tipo de descuento a las personas que utilicen paneles o calentadores solares, impermeabilizantes, reflectivos, focos VED, autos eléctricos o híbridos, o algún otro tipo de recurso económico. Punto número 6. Solicitud por parte de la ciudadana Adriana Hernón Soriano Cervantes, jefe del Patrimonio Municipal, que se apruebe la baja y desincorporación del Patrimonio Municipal del Vehículo, con número económico 315, perteneciente a la delegación de Capilla de Milpillas, en virtud que dicho vehículo fue determinado como pérdida total por parte de la aseguradora Panor TSA de Cervantes. Punto número 7. Solicitud por parte de la ciudadana Adriana Hernón Soriano Cervantes, jefe del Patrimonio Municipal, para que se autorice la baja y desincorporación del Patrimonio Municipal de siete vehículos y una motocicleta de varias dependencias, las cuales son considerados no costeables su reparación. Punto número 8. Solicitud por parte de los ciudadanos Salvador Hernández Cervantes y Adriana de honor Soriano Cervantes, encargado de la hacienda y de Cervantes Municipal, y jefe del Patrimonio Municipal, respectivamente, para que se autorice llevar a cabo la licitación del seguro del parque vehicular del gobierno municipal de particular de Morelos Canisco. Asimismo, se faculta el Comité de Adquisiciones para su organización. Esto en virtud que venza el próximo 20 de febrero de 2020. A ver, pero, para ti. Nada más el parque vehicular o también el seguro de vida de los ciudadanos. ¿Verdad? Ese lo vimos en el 20 de febrero de 2020. Y este es el parque vehicular del mismo día. Muy bien, punto número 9, puntos varios y punto número 10, cláusula. Quien está a favor de aprobar el rol del día, la verdad es su mano. Muchas gracias. Entonces, tenemos como invitado al regidor Héctor Medina Rodríguez, presidente de la Comisión de la Comisión de Salud. Bienvenido. Muchas gracias. Por acompañarnos. Y entramos al punto número 3, que es una petición del mismo, para que se analice la petición de apoyar económicamente, con reembolso del tratamiento antiviral para hepatitis a la ciudadana María Sánchez Hernández, quien es hija de Ramón Sánchez Gutiérrez, pensionado en este ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. La idea es la recusión del homofóbio hacia una persona que tuvo, se contagió con un infección por, y tuvo un contagio por el pati C, que es un infección, que es un infección, que es un infección sagrada, porque la paciente tuvo un tratamiento en el hospital, que es un infección, 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 Sin embargo, decimos, nosotros como condición, con la deficiente de otros pacientes, hicimos con poner el apoyo en un 20% de dos normas sobre la estimada, en un área estimada, y el segundo de los pacientes es una paciente especial, si es una paciente con 5% de pacientes que existe. Las personas no deben de estar presentes, por esto de su vida, pues que se debe rellenar en parte de los pacientes. Entonces, el paciente se encuentra con síndrome, ¿verdad? Este, fue afastinado, entonces depende de... ¿Pueden equipar el 30%? No, el 30% ¿Por qué razón? Porque ya tenemos un caso similar, que tenemos que empezar con un accidente de dos años, que tenemos un accidente de dos años, que es un accidente de dos años, que es un accidente de dos años. Sí, que es un accidente de dos años. No, por esta cuenta de dos años. También debe mencionarte como... 44.900 centígrados. Gracias a la precisión de los pacientes. No, porque nosotros estamos a una sociedad, que también hay más economía, que es un accidente de dos años. Sí, nos tenemos la necesidad de dos años. Gracias por la votación. Quien está a favor de apoyar este punto, la votación. Muchas gracias. Pasamos al punto número cuatro. El doctor solicitó un documento de privado para que se merece la posibilidad de destinar recursos para análisis de laboratorio para el programa por una masculinidad saludable. Muchas gracias. Nosotros tenemos la presencia y el apoyo de un doctor, el ministro de Vídez, 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 el ministro de Vídez. Y en ese sector con nosotros valen un apoyo de forma gratuita a la población general, a la población abierta. La población abierta significa que desde los propiedades de salud, el seguro social, el ministro de Vídez, el ministro de Vídez. El ministro de Vídez tiene un estudio, que ese estudio cuesta 170 pesos. Es un técnico, en términos prácticos y es un estado relacionado con un cáncer del próstata. sí estaba posteable en teoría tiene ciertas circunstancias de ser más de 50 años sobre el último masculino y la base de datos que tuvimos todavía es 296 que trabajan en los instrumentos consideran porque todos que eran se había dependiendo de los resultados obviamente esto es algo voluntario yo no sé si cuáles son los 296 trabajadores en todo caso sería el 50.000 de 120.000 sin embargo es un microvalorio 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 detectado al tiempo no es no es no es gasto y la verdad gasto y la gente gasto mucho más después ya cuando esté detectado el cáncer no creo 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 es un microvalorio y usted a favor de aprobarse a su mano muchas gracias ¿cuántos hijos también? y la cantidad ¿cuántos hijos son los 296 estudios? ¿qué creen que es el año? ¿de 50 años? ¿de 50? ¿de 170? son 50 mil 320 obviamente gracias obviamente se cumplirá un porcentaje de la vida de la vida de la vida ¿de 50 años? ¿de 50 años? perdónen nada más tanto este punto como el otro son acuerdos ¿no? no son nada más que se paren son acuerdos de la lucha muchas gracias o sea para que se paren este estudio lo harían en laboratorio específicos ¿no? ¿y este es el mejor precio que nos llevan? ya se dio a ver sí porque estábamos que estábamos en los 50 inclusive yo creo que es más económico porque no es más económico ¿qué significa eso? porque yo no me hace económico pero lo que es ¿sabes? no, no, yo estoy hablando de que se haga el bueno y no es el mejor precio de la situación muy bien pasamos al punto número 5 que es el Instituto por parte del Regidor de Mía y el TG de la Durante él es presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y nos pide que se analice y de ser posible que se analice una propuesta para hacer algún tipo de desfile para las personas que utilicen paneles o calentadores celulares impermeabilizantes respectivos autos eléctricos o híbridos o algún otro tipo de reforzo ecológico este punto bueno el doctor no se encuentra con nosotros pero pues nos hizo llegar a la comisión ¿alguien de ustedes está en la comisión? yo no estoy sin embargo se me pidió que si les puedo explicar un poco y de todos modos tenemos ahí la de la alcance en el punto número 5 este pues así tan cual como lo pusimos breve en el orden del día esta propuesta ya se revisó dentro de la comisión y es a partir de una iniciativa estatal es un turno se analiza la comisión y ahora la comisión nos lo pasa a nosotros en la comisión se platicó que pues en realidad nuestro nuestra ley de ingresos no maneja ningún tipo de cobro por el uso de ninguna de estas cosas de calentadores solares efertilizantes reflectivos o con ded autoeléctricos o híbridos o sea de ninguna de estas cosas está contentada de ingresos entonces pues hacer una propuesta de descuento ahí no no cambia ¿no? a mí no es mío lo que daba cada vez es una propuesta de descuento y en qué se lo dice en qué se hace la propuesta o sea en qué se hace en relación al punto es es vivo porque propiamente el uso de estas tecnologías el beneficio económico será reflejado en el propio uso claro porque si usan un palo eso da su recibo de energías la cuestión de agua y demás aquí lo que se mencionaba es cuando pues si es un negocio y tiene ecotecnologías que la licencia sea más barata pero es es vivo porque ¿cómo identificas? porque no tenemos no tenemos capacidad de darlo nuestro la estructura para decir cuál negocio si tiene cuál negocio no tiene y se puede yo digo pues apropiamente entiendo la propuesta del Congreso y demás pero si es ahorita creo que no tenemos como la la estructura organizativa porque el descuento como tal propiamente es el uso de las tecnologías si yo pongo un calentador solar mi consumo de gas se va a ir a calentarse por el mismo sitio lo que sí se puede hacer lo que sí se puede hacer es a través de promoción de economía que ellos busquen unos proveedores y lo hagan de conocimiento al público donde dice si tú te insertas a tal programa el gozo por la adquisición de ese producto debes beneficiarlo que sea un gana penal aquí está una lista de proveedores que nos dan un precio preferencial si dices que tienes algún convenio para que les den un precio preferencial que tenga una serie de proveedores que podemos de ahí en más yo no veo la forma de que el ayuntamiento toque por lo que cobra que son ICS y demás si el negocio tiene uso de estas tecnologías que nosotros como ayuntamiento no subimos el sueldo no veo ahorita con claridad de identificarlo en el acuerdo legislativo que nos envía el congreso obtener descuento sobre el pago del impuesto previal cuando permite el uso de los sistemas de capacitación y comunicación y el almacenamiento y el uso de aguas cubiales y células olares favorables o sea aquí dice cuál es según lo que nos firmó el desarrollo y a organizaciones es actuar el pago de estacionamientos en la red pública o carros y humus y de la red y eso se implementar centros de acopio y barquito para la recolección de la basura electrónica y dice como punto lo único pues único dice para que dentro del ámbito de sus competencias y facultades o sea los municipios apliquen periodicios y estímulos en sus leyes de ingresos a las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo medidas de adaptación o mitigación ambiental del sistema en lo que lo que estábamos diciendo que era aquí aquí aclar en qué es que no es específico en la recolección que hizo hoy pero no en el congreso en el congreso en el congreso y aquí viene su licita me lo resaltó en amarillo en las hojas que nos envió mira creo que por una parte si ya lleva su mismo ahorro ya pero por otra parte si queremos de veras estar impulsando la gente puse pocos de marqués no tanto de aprendizando el nacionamiento mundiales muchas cosas pero algo la gente se interesa porque seamos más ecológicos también necesitamos que la gente se dé cuenta que las personas que la gente se dé cuenta y se dé cuenta y se dé cuenta y se dé cuenta y se dé cuenta la propuesta aquí por ejemplo un acuerdo un acuerdo donde en este ejercicio en este ejercicio en el que estamos 2020 simplemente mecanismos para que la gente acredite lo que aquí está para que en el ejercicio 2020 2021 pueda hacer ya efectivos sus cuentos primero habrá que acreditar la figura donde va donde suena entonces para dar un primer paso José porque ya está con la misma de quien tiene sí o sea primero es que saber quién cuenta con este tipo de para que se dé cuenta de catástrofe durante este ejercicio haga sus figuras todos estos y pueda limpiarlo con el que viene de su rubano y nada más que diga esta vivienda o este negocio tiene desapega automática la aplicación sexual ¿sí? ¿sí es importante que la misma la gente empieces nos motivando y que realmente nosotros estamos interesados en el proceso o sea ¿cómo? incentivando económicamente o sea pues ya creo que creando conciencia cuando logramos o sea ahorita ya le digo de qué se trata de que no sabía de qué se trata de que se trata de que se trata de que se trata realmente sí de la situación yo estoy de acuerdo con la propuesta de Luis Arturo es primero identificar para que se tenga la base quien cuenta con estos servicios realizar una base y este obviamente tendríamos que contemplarlo en la ley de ingresos del 21 que prácticamente es lo que nos corresponde a nosotros aprobar la ley de ingresos la iniciativa esta sigue perteneciendo al desarrollo sustentable no ha no ha sido el patrimonio o sea nosotros lo que nos corresponde es esto ya nos hicimos con enterados entonces una vez que el desarrollo sustentable haga la propuesta nosotros en el momento en el que llegue dentro de la ley de ingresos lo aprobamos ¿verdad? ¿verdad? ah mira es que hay que leer el paráctico que le entiendes pero yo hasta acá no estoy dando un objeto es que fíjate que pudo haber recibido la ley es que yo creo que no lo analizaron que tiene una titerona pues esto nosotros no tenemos dinero se lo mandamos a ellos que tienen dinero yo creo que así lo hicieron pero si lo lees o sea si vienen muchas cosas interesantes porque no pero apártate mira dice cuánto porcentaje deberías de tener de lo que quieres para hacer para hacer candidatos también habla de la información que debe ser está dando por ejemplo Zapota de hecho hay tres descuentos propuestos y esto es que se establece la licencia de construcción ya pero yo sugiero que se haga la realización de la información en la página 11 de la 14 ay ya también es así ah sí no se vea acá pero también viene cuáles son los objetivos que tienes que tener en tu plan qué porcentaje en tu casa debería de dar porque no porque tenga tres fotos solares voy a hacer candidato a esta si habla del porcentaje de cada una de las actividades entonces si es para analizarlo bien aquí habla del 2.5 mencionado en el plan el objetivo mínimo en reducción en esto en cada cosa entonces yo creo que si es no no pero si no es tan fácil si dicen ¿qué monos están que debes de tener para poder ser candidato? Pablo no tienes aquí pero debiesen en qué en el ejercicio de construcción establece que va a hacer uso de esos implementos yo considero que lo primero es tener el censo y después analizarlo ¿por qué analizarlo? ¿por qué analizarlo? ¿por qué analizarlo? no, bueno pero también habla del porcentaje porque también la casa no cualquier casa va a publicar no es tan fácil no habla de qué casa o qué hay que analizarlo bien y si entonces el acuerdo sería esto es una propuesta tal a la que nosotros hagamos ¿no? ¿no? ¿están diciendo algo? sí entonces nosotros el acuerdo sería eh sí que sea una base lo que pasa es que cada vez hay una base porque cada vez son informátiles de esos tres años exige el uso de esas tecnologías ya en sus en sus desarrollos yo creo que primero necesitamos la información para los poderes decidir qué es lo que se va a hacer es que no darlo de baja pero no tomarlo en cuenta como para ahorita se va a empezar a recargar la información a través de las dependencias ¿no? ¿y saber cuánto y qué es y cuánto y hacer el de nosotros? o sea aquí te están poniendo una propuesta de qué porcentaje deberías de tener de cada cosa para el análisis nosotros podemos hacer el propio según lo que veamos que nos contesta cada dependencia ¿no? pero nosotros ahorita en el acuerdo ¿en qué saben? aquí nos vamos a dirigir para decirle se va a continuar con el análisis de esto yo creo que hay que responder a la comisión para que la comisión se va a tirar diferentes dependencias mayor información para que poder dar la respuesta entonces eso que me ha generado en la mente es lo que yo voy a poner en la naturaleza dirigido a la comisión que nos está haciendo llegar a la comisión para que ellos le den la continuidad ¿y a quién le vamos a atornar? también yo creo ellos le van a atornar especialmente si no tendría que ser ellos porque la propuesta la tiene que presentar la comisión lo único que podemos aprobar es si se da el descuento no ya no lo voy a decir si lo primero que nos presenten es el trabajo ya hecho exactamente el trabajo lo hacen lo nosotros entonces estamos en ese acuerdo si está a favor con su mano muy bien muchas gracias pasamos al punto número 6 nada más por recordar es en relación a la baja y a su incorporación del patrimonio en su parte el vehículo con número económico 315 perteneciente a la delegación de Capilla en Pillas en virtud que de hecho el vehículo terminado como predio educar por parte de las ayudadoras de la muerte y así yo aquí también una ya les dije a uno del taller antes de incorporar un carro yo creo que nos pasen en realidad un estado de cada carro porque me venían a decir que estaban mejores los carros que vamos a incorporar que los que están en uso entonces me dijeron fotografías lógico las fotografías pues no me dicen todo porque me decían miren esta pregunta está muy buena pero los datos de motores motores cuesta 50 mil pesos y ya la van a mandar la chatada y era 2016 o algo así pero sale mucho más caro comprar una camioneta de 200 mil pesos de comprar un motor nuevo y yo vi la foto la vi muy buena camioneta y sin embargo tenían una en servicios municipales toda la detrás de este creo que era 1987 o algo la que traen ahí y estamos dando de baja a una 2016 ¿cómo fue eso? ¿cuál fue eso? ¿cómo fue eso? ¿cuál 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 fue eso? nomás que nos pasen el informe de estar acá ya estamos en el tiempo de la baja ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? pero la mayoría de los que ya tienen los que hay coches no tienen una bitácora porque son carros que ya tienen años ahí hay muchos que ya tienen años ahí entonces sí que nos manden un escrito de ahí que nos digan el estado real en el caso de este que es que la aseguradora ya lo ahí no hay esa es una baja entonces pues entonces ¿les parece bien si lo votamos ese? ¿sí? que es el punto número 6 ¿también de acuerdo? sí muchas gracias entonces entregamos al punto número 7 que es donde se utiliza la baja y desincorporación de pochimón número 5 de 7 vehículos y una motocicleta de varias dependencias las cuales son consideradas no costearle su reparación yo aquí le estaba diciendo que le presenten de verdad un estudio de qué es lo que está saliendo para o sea porque a mí el motocicleta me presentaba el otro día es una camioneta de verdad muy buena además le faltan el motor y la carrocería en muy buenas condiciones bueno pues y traen otras carcanchas de verdad ¿cómo vamos a vender una camioneta en buenas condiciones donde está el motor entonces yo no estoy de acuerdo o sea yo para organizar esto presenté un un estudio de cada de cada camioneta y no sé si alguien de ustedes yo no soy experta a mí que real el estudio le falla esto y esto y los costos pero que sea real que tampoco nos vayan a mentir con un costo de 50, 60, 70 mil pesos cuando en realidad coste 10, 20 mil nomás porque es la rebaja aquí están todos todos los vehículos vienen acompañados de su evaluación aquí en este dice que es lo que lo que tiene la cheva del 2004 aquí viene falla mecánica transmisión 20 mil pesos diferencial 10 mil pesos motor en mal estado 30 mil pesos tapecería y suspensión 5 mil pesos un total de 65 mil pesos debido a las condiciones en las que se encuentra dicho vehículo se sugiere la baja y su venta por subasta ya que es mayor la inversión que el buen visto se pudiera operar pero lo que decían el menú es que son 65 mil que son 65 mil pesos y probablemente siga funcionando bien y hay que ver o sea hacer el análisis si no tenemos un poco de dinero para acordar un paro de ritmos era lo que ahorita los comentaban que ustedes analizaran bien en su momento nosotros estamos sujetos desafortunadamente a lo que diga el taller no tenemos la experiencia pero si necesitamos a lo mejor un objeto evaluador por fuera que nos diga la realidad pero uno le hable el que se mataron no el que los cuatro una evaluación de todo lo que teníamos ah no es el que había quedado con todo el cuadro con todos los lados no aquí es un mecánico un mecánico que vaya un mecánico externo si externo porque yo no tengo la experiencia como para decir pues si es el motor pues si pero es que es el motor es el diferencial o el ángulo te eleva es lo que yo yo pues yo aquí en lo que veo nada más es que si es un vehículo de ocho cilindros que si tendríamos que ir mejorando o sea darlo de vuelta a lo que nos están mandando atrás dice qué tipo de vehículo es se dice que es ocho cilindros y yo lo único que digo es que si seguimos con eso pues gastan más y gasolina y como ya son mejores aflojados o sea tenemos los vehículos de ocho cilindros son los que estaban en el portacero y se dieron de baja de aquel programa y pasaban de ayuntamientos asignados de dependencia es un 2004 no es de 2004 y son vehículos grandes las partidas dos puertas entonces no sé o sea yo tenía pero este este de dos cilindros está para que se hace pues pero es que el que se puede hacer el que se le agrega pues ahí ya no y es ¿y es ¿eh? ¿y es 2016? no ¿2004? ¿esa que estamos hablando? sí pero estamos viendo la de la mitad la mitad la mitad la mitad pues es así ya pasó mejor y vaya que le cuesta 55 la reparación a ver les vamos a analizar nosotros sin saber porque no tienen caso tampoco aquí hay unas seis cilindros 2014 que son 87 mil pesos de compostura lo vamos a analizar nosotros creo que no tiene caso ¿o sí? ¿quién lo puede decir? tú decías lo que vamos a decir si es si no pero no la estamos viendo o sea lo que tú decías es que probablemente pero es que sí son 87 mil pesos como que sea 2014 y es seis cilindros esto todavía es a paso de seis cilindros y se fue pero el 80 mil así los señores se saben más de carterados que de un que de un año es que no años que de un año es más que de un año si bueno si la cosa costó en su 167 mil pesos en costos no sé cuánto cuesta actualmente un carro como este Hay otro de 8 cilindros, 2.010, aunque sea muy nuevo, pero es de seguridad pública y 93.000 pesos. Esa es la cilindro. Esa es la cilindro. Yo digo que no es el de Dereño, porque si no, ¿qué vamos a hacer? O le decimos a Tóllez que nos hace favor de dar una revisada. Que vaya a ser físicamente. No, ahorita podemos decidir nosotros cuáles van a dormir y los que tengan dudas, pues que vayan a morir. Hay otro de 100.000 pesos en 2016, que tampoco tiene caso porque es una cilindro de 4x2. ¿Todo aquí todo? ¿Pero? No, pero son 100.000 pesos lo que necesitan. Son las que vienen de seguridad pública. Este tipo de situaciones por las que se desconfusieron. Hay veces que los empleados son responsables. ¿En ninguna de estas? En esas no. Es desgaste. Por ejemplo, esta, la de 2016, es una charla de 8 cilindros que viene de seguridad pública. Realmente. Pero ¿hasta, la de 2016? Esa ya se… Yo creo que las de seguridad pública… Este… La que vienen de seguridad pública pública. Estamos de 14 cilindros, esta de la de 2016. Yo creo que las de seguridad química ni... ¿Son casi todas? No, aquí están tres. Una, dos, tres. ¿O todas tienen seguridad química? Casi todas. ¿Están grandes? ¿Casi todas? ¿Y esta no dice que son? A 94 también ya es baja. ¿Qué es la seguridad química? Son 100 mil pesos. Es la de los 583. No reconozco 583. Estoy buscando los números y no dice. Cuatro por dos. ¿Cá? 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 Sí, ocho cincuintos. ¿Y 100 mil pesos? ¿Y es de seguridad química? Yo creo que es allá de mi parámetro. Fomento deportivo 55 mil pesos. Se dice 94. Y esta no es la otra. ¿Ok? También es una forma... ¿Qué es la 8 cilindros de momento deportivo? ¿Qué es la 8 cilindros de momento deportivo? ¿Qué es la 9 cilindros de momento deportivo? Sí, lo que tengo a ver. Sí, no. Ya está. Yo creo que la pusé a la 9. ¿De acuerdo con la 9? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ah, la general. ¿Ah, sí? ¿De acuerdo con la 9? ¿De acuerdo con la 9? ¿De acuerdo con la 10? Gracias. 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 La 341 es de fomento deportivo, es una de $94 de $55,000, pero es también $8,000. La 493 es de la Casa de la Cultura, es una 2, 2016, son $40,000, esa creo que no sé qué año sea, 2012, pero la verdad, ¿cuánto gasto en $40,000? Les voy a decir, esa camioneta yo la compré cuando yo estaba en Provedoría y nos costó 105,000. Se nos cubre, esa era la valencia, $40,000, se nos costó 105,000. Por ejemplo, como decía Nena, también tenemos que verlo con los compratados, no sé, hay que ver cuál es la fechada funcional, aquí dice que falla mecánica, valor aproximado de la reparación, $40,000. ¿Están $105,000 o $150,000? ¿Están $150,000? Ahí tiene la, ahí está ahí la factura. No sé, ahí tiene que valorar, porque sí es, este... Es que de verdad no tenemos dinero. ¿Como para comprar tantos vehículos? Los de servicios municipales, sí, pero yo no los veo los de servicios municipales, aquí las sé que vamos a dar de bata, me mandaron. Hay muchas pendientes, por decir, también es que hay... Este es lo que es de las de... También es 8 cilindroso. Eso es lo que nos está acabando la... Pero ahí hay que poner presencia, los de los 2,2,2... No, no, están se bajando. Los de 8 cilindros yo creo que es que hay mucha gasolina, la que nos estamos... Aquí hay un plan 571, ¿sí es la que sí? Sí, es eso. 571 es de seguridad pública, dos mil catorce, y son 83 mil pesos. ¿Y es lo que es por cuadro? No, también. Bueno, lo que les decía también es que si no, es así, la dejamos con su mano. ¿La motocicleta? A ver, ¿esa de 8 mil 500 pesos? Esa no, de San José de Gracia. Pues prácticamente son todos los vehículos lados. Nomás en 5, 64, no, para mentir. ¿Y esta no vas a analizarle el programa también? Porque dice que se dio como pérdida total y seguro. Ahí ya está. No, no, no. ¿Esta es la zona? No, no. Esa es la zona de los 515. No, perdón. ¿Esta es la camioneta de la primera edad? ¿Esta es la camioneta del siglo XIV? Esta es la camioneta del siglo XIV. Bueno, la de 2014, ¿no? Ah, pero también es de seguridad pública que les hicieron. Entonces, todas. Pues sí. Es que es de seguridad pública. Pero no, sí, aquí hay que decir la... ¿Y la motocicleta con 8 mil pesos no han quedado, carajo? ¿Cuánto venden de motocicleta? No. Es de 2014. No, sí. No, sí. Es que dice, de hecho, sí, aquí dice, fíjense, y dice, se sugiere la baja y venta con subasta, ya que es mayor la inversión que el servicio que puede tomar. Claro. Bueno. Y yo quiero preguntar otra cosa. Aquí no, en la solicitud no habla de la subasta, de subastar. O sea, habla de la baja y la desincorporación. Pero, bueno, recuerdo que el reglamento habla de subastar. Sí. Entonces, ¿por qué es la que no? Sí. O sea, para la subastación. Claro. Y en la forma de la que no vamos a contar, pues este es el monocicleto y este se nos está, nos estamos a tener traída. Sí, exacto. O sea, porque si nos estamos a tener más, se van haciendo machacadas. Vamos sacando lo que hay. Yo estoy pidiendo, yo estoy pidiendo para tener todas las bajas que hay, para no darse alto en el seguro, para no pagar los rentos, darle a la baja y a la baja. No, por eso, no, ya, lo mismo que nos surgen, también depende de las, o sea. Sí, 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 pero en comparación, y cuando tengas uno de esos, yo ya no doy la costura. Sí, porque ya lo tengo, cuando ya... Sí, y de una vez, esto ya lo quitas del listo, ya, porque eso nomás, ahorita ya no lo escucha. En automático, ya se va a poner. ¿Están de acuerdo en la palabra de puntos? Sí. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. 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 en cuestión de la ampliación, el punto donde menciona la creación del proyecto de la segunda etapa de parte de la Alameda, lo que estaríamos autorizando en este momento es tipificar esa ampliación, ya en su momento se presentarán y se analizarán los planos de cómo está fundamentado esa ampliación, donde pedimos al Director de Obras Públicas que nos anexe toda esa información al documento. ¿Para que estamos de acuerdo en la ampliación de este impuesto? ¿Lo votamos? Sí. ¿Estamos de acuerdo en los puntos? ¿Lo votamos? Y ya en particular, ¿qué apresas? Entonces, nos vamos al punto número 10, que es la clausura. Sí, tiene razón, se con 45 minutos ya hemos clausurada la sección número 43 de Cine y Patrimonio. Muchas gracias.